Un millar de personas sale a la calle para proteger a sus hijos. Reclaman la vacuna de la meningitis B libre y gratuita, o al menos la posibilidad de comprarla en farmacias a título personal. En la localidad coruñesa de Artejo ha muerto un bebé y una mujer de 51 años en tres meses por meningitis B. Los vecinos alarmados acuden a Portugal y Andorra a comprar la vacuna. Gritan para reclamar la vacuna contra la meningitis en un momento crítico. En Artejo dicen que tienen miedo, se acaban de enterar de que su vecina Chus de 51 años ha fallecido por la meningitis. En las camisetas todavía recuerdan a Ancho, un niño de menos de dos años fallecido en febrero por esta enfermedad. Son muertes muy seguidas y aquí estamos intentando luchar por algo y no nos echan un cabo. No se trata de niños solos y de adultos, por la muerte de esta señora ya estamos más preocupados. La vacuna contra la meningitis existe, pero en España no se vende en farmacias, es solo de uso hospitalario. Por eso, madres como Magdalena, nevera en mano, van a comprarla a Portugal. Son más de 95 euros y el peligro de romper la cadena de frío. Me parece triste y patético que tenga que venir a Portugal a buscar una vacuna que se podría también usar en España. Una marea de madres y padres hoy piden que por lo menos puedan comprar la vacuna en farmacias españolas. Ante protestas como esta, el presidente de la Junta anuncia que Galicia tendrá su propio protocolo para que todo el mundo tenga acceso a la vacuna contra la meningitis. Dice que si el ministerio no la garantiza, ellos aquí en Galicia seguirán el criterio de los epidemiólogos y también de los pediatras. Pero por ahora, tan solo es una promesa. Los pediatras recuerdan que el 10% de enfermos de meningitis mueren y un 30% sufre secuelas irreversibles. Sabiendo que hay una vacuna que lo podría haber evitado, es duro y difícil comentar solo a las familias. Un grito desesperado que pide... ¡Vacinas ya! ¡Vacinas ya! ...acabar con el turismo de vacunas en España.